¿Siguiente jugador? Oye, ¿y por qué no nos mandamos la Lurio mal gusto? Cualquiera manda el Lurio mal gusto. Cualquiera manda el Lurio mal gusto. No, les putes no tenen las manos fredes. Ahora lo haré. La puta hostia, otra que pierdo, otra que pierdo. ¿Money, money, money, money? ¿Qué? Qué asco, eh. Cuidado por las cuerdas. Soy mi curillo, soy mi curillo. ¿Qué? ¿Y se lo Andy? Vale, y ahora otra. Sí, sí, sí. Me voy a la hostia. Se ha ganado tanto. Me voy a la hostia. Me voy a la hostia. Me voy a la hostia. Me voy a jugar, chavales. Vaya escalera que me hace echando en tramo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Sí, sí. Saca el cero, sea el cero. Ah, fallástico. No, que va a brillar. Sí, sí, un escupidero, fa falta, eh. Vale, 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 que tú sabes. Me quedó un tiritazo bueno, coño. Acá se az Sur no meory de la vida T Fest Ya no me recordes Taba Si has de aclarar a Adam Lo que hice. ¿Cómo ha dado 5 o menos digamos un poco de llave? ¿Hum? ¿La llave de gigantesca? Correcto. Ah, hostia, lluele el fogo. Joder O leí a veces Hostia, os heu fixat si ya os veían las lluvias cuando la sushi venía No, si, las he enterado, no? No Si, no, a ver Me cago en la puta Me llama, me llama el vídeo Sí, hemos hecho mágica en desaparecidos Me llama el vídeo Pero le cuyo día habré hijo de puta Jajajaja No haya suado, si vos diría habré hijo de puta 3, 2, 1 so Jajajaja Pero, Mario, Mario, os he he helado los pies porque.. No se entiende si es un actor Oh, mierda, tío Tranquila, quita el brazo, colega Perfecto